Música Continuamos con ustedes en este programa de Salud Natural Gracias a todos que siempre nos escuchan que siempre están llamando a sus vecinos a sus familiares para que escuchen los temas que el licenciado nutricionista Jesse Gutiérrez siempre nos trae un experto en los temas de salud natural más de 30 años ayudando ayudando a miles y miles de personas que han cambiado su vida de alguna forma dándole la confianza a lo que llamamos la medicina y la farmacia de Dios todo está en la naturaleza todo está ahí, no hay que inventar todo se dejó ahí para que nosotros podamos utilizarlo y uno de los que más nos preocupa en este tiempo es los cambios de temperatura que han habido en estos días ha estado también bastante frío y eso provoca dos cosas los catarros, que vamos a hablar de eso también está media hora pero también los dolores en las articulaciones que la gente se asusta cuando del weather dice que va a bajar la temperatura se asustan, ya le tienen miedo al frío porque el frío duele cuando una persona ya tiene cierta edad y sufre de artritis de dolores articular la tendencia es a que esos dolores se despierten con el cambio de clima con el frío es una de las razones por qué tantas personas del norte se retiran en el sur porque con los años los que podían vivir en Nueva York sin problema y el país en estado más frío encuentran que les duele entonces los días que estamos disfrutando porque son muy agradables y sutil comparado a las nevadas del norte no sé si ha estado en Chicago Nueva York eso sí es frío lo que tenemos aquí es una brisa un fresco sabroso en comparación pero igual cuando la temperatura baja y hay esos cambios en presión ambiental el hecho de que la articulación está encapsulada ese cambio rápido crea una inflamación y un dolor notable y hay personas que están sufriendo en vez de disfrutando este clima y estos días de reunión y familia están sufriendo mira, hay un producto natural porque a mí me preocupa esas personas que tienen dolores crónicos o sea el que parece de la columna y entonces en estos días empieza la espalda a doler entonces a tomar pastillas químicas o la persona que las rodilla y tiene libritas de más entonces en estos días las rodillas se le inflama y le duele y se empieza a tomar pastillas y esas pastillas esos calmantes algunas que se compran sin receta over the counter la iuprofen el Tylenol etcétera tanto como las que son por receta que son ya más fuertes todas tienen efectos colaterales y claro si uno se lo toma de vez en cuando una vez al mes que le da un dolorcito no hay gran probabilidad de sufrir un efecto secundario pero si es un dolor crónico como lo es cuando son las articulaciones hay personas que nos escuchan que todas las mañanas se toman una se toman una pastilla dolor para poder andar y eso le está haciendo daño en el cuerpo en el hígado a veces los riñones a veces afecta el estómago a veces afecta incluso la salud cardíaca entonces si podemos recurrir como usted dijo la farmacia de Dios la medicina natural si podemos encontrar algo que nos ayuda a disminuir los dolores para que no haya que depender tanto o someternos tanto al consumo de químicos bastantes medicinas ya nos toca tomar por otros motivos que si podemos evitar los del dolor tomando algo natural una bendición mira un ejemplo y hay varios hemos hablado de diferentes productos en este programa pero hay un producto que quiero mencionar que se llama incluso Inflama Relief Inflama Relief usted lo mencionó que está dos por uno esto fue uno de los que yo mencioné que está dos por uno y aprovecho para decirle a todos ustedes que pueden ir al 3202 Coralway al lado de la tienda Benjamin Moore o si usted está fuera de la ciudad fuera del estado usted puede llamar también al 305 445 3320 repito 305 445 3320 porque usted llama y usted puede hacer su orden hoy mismo le envían lo que usted necesita en tres días ya está en su casa si usted vive aquí en el condado de Miami también se lo pueden entregar a la puerta de su casa en el mismo día de hoy ya usted sabe todo esto así que perdone la interrupción pero tenía que decir que está a dos por uno y es importante porque a veces alguien escucha algo que le interesa y entonces ya tiene la información y la manera de adquirirlo pero volviendo al tema el Inflammary Leaf son cápsulas que contienen hierbas antiinflamatorias y hierbas analgésicas por ejemplo contiene la curcuma que muchas personas han incluso escuchado últimamente hablar de esta hierba el turmeric esta raíz que es un condimento muy popular en la India que ha sido y ha formado parte de la medicina tradicional hindú por siglos y el Inflammary Leaf contiene la curcuma porque la curcuma te alivia el dolor de modo natural no es que te quite el dolor a la media hora de tomarlo sino cuando lo vienes tomando vamos a decir una o dos semanas dos semanas los dolores en general la inflamación articular y corporal ha disminuido entonces duele menos no tienes esa esa rigidez ese dolor también contiene jengibre también contiene White Willow Bark que es una corteza que tiene una propiedad analgésica o sea este producto esta cápsula ha combinado varias hierbas medicinales que no tienen los efectos secundarios típicos de los fármacos pero que nos puede aliviar los dolores y los síntomas de la artritis claro esto no sustituye la glucosamina con chondroitin porque la glucosamina y chondroitin es a la larga lo más importante para reparar y regenerar cartílago que regenera hay gente que tenía hay gente que tenía la impresión de que el cartílago no se puede regenerar pero si se puede regenerar si se puede regenerar y esto está demostrado por numerosos estudios que han comparado comparado MRIs imágenes del cartílago antes y después y después pero después de los 24 meses no después a la semana sí pero hay gente que pensaba que eso era imposible es correcto es que nosotros decíamos que era imposible y la ciencia pensaba que era imposible pero la glucosamina es algo y déjame aclarar estoy hablando en este segmento de la glucosamina y chondroitin del sulfato de glucosamina del carapacho de marisco ¿cuál es la diferencia? porque ahora que usted está haciendo ese énfasis con el carapacho de marisco bueno es que ahora se está sintetizando la glucosamina de una forma más económica más rápida más fácil para los laboratorios el hidroclorido de glucosamina es un recurso muy común y el que más frecuentemente encontramos en los estantes de las grandes cadenas pero cuando yo entro a analizar estudios el sulfato de glucosamina el recurso orgánico es el recurso más asimilable y el más eficaz no es que el otro no funcione sino que no funciona igual y demora mucho más a empezar a funcionar cuando comparado al sulfato de glucosamina y como hay tantas personas que nos escuchan que no solo tienen una artritis ya bastante desarrollada sino que ya tienen cierta edad y el cuerpo demora más en reparar y regenerar tejido de por sí vaya si ese paciente no toma el recurso orgánico este de glucosamina con chondroitin que es del carapacho del marisco el orgánico va a ser muy difícil que vean el resultado que ellos esperan y yo sé que este recurso tiende a ser un poco más costoso pero bueno vale la pena y está dos por uno está dos por uno o sea que está dos por uno no sale tan costoso no sale más económico que el otro siendo mejor más costoso es la gente que va con la con la medicina convencional que sí que sé que es importante pero arriesgando otros órganos del cuerpo si podemos evitar yo tengo muchos amigos médicos y me acuerdo uno de ellos que yo le estaba preguntando acerca de ciertas medicinas y yo informándome para tener mayor conocimiento claro fuera de mi de mi giro que es la nutrición me gusta aprender y yo en un día le pregunté ¿cuál es la mejor medicina? y dice la mejor medicina es la que no se toma y eso me quedó le dejo pensando la verdad es que la mejor medicina farmacéutica es la que no se toma entonces lo que estamos tratando de hacer en pacientes que sufren de dolores articular que tienen artritis como la mayoría de todo el mundo después de los 50 es que estamos haciendo cosas para no tener que tomar medicina farmacéutica como bajando de peso para que no duela tanto tomando glucosamina y chondroitin del carapacho de marisco para alimentar y reparar y regenerar esos cartílagos para no tener que depender en calmantes químicos después la mejor medicina es la que no se toma entonces estamos recurriendo los nutrientes la farmacia de dios la nutrición el inflama que es antiinflamatorio pero no es antiinflamatorio son hierbas que van eliminando lo que provoca la inflamación que desinflama siendo es que la primera medicina fue la medicina verde no la medicina natural cuando no existían farmacéuticas los hindú se sanaban de esa forma así mismo siglos y siglos atrás e incluso hablando de eso la curcuma que es uno de los componentes principales en el inflama relief es una de las medicinas tradicional hindú más recurrida y históricamente más utilizada estamos hablando de algo que cuando hablamos de algo que ha pasado la prueba del tiempo esto funciona esto no hay duda que funciona yo sé que hay ciertas medicinas que ciertas poblaciones lo conocen pero el resto del mundo lo desconoce por ejemplo algo tan convencional en la cultura hispano-cubana el tilo el tilo para relajar y ayudar a dormir que el té de tilo eso es famosísimo abuelita siempre cuando había alguien estaba con dificultad para dormir o hubo un problema y alguien está nervioso abuelita enseguida hacía un cocimiento de tiro y calmaba y de verdad que calma y da un sueño yo entro a estudios formales y no encuentro estudios publicados que verifique que haya considerado que el tilo es bueno para calmar los nervios pero todos sabemos que se ayuda eso cuando se hagan los estudios se va a verificar el anís estrellado para los cólicos y los gases otro remedio que quien lo duda que lo pruebe un día para que vea como su ayuda es increíble hay cosas que sabemos funcionan la manzanilla etc y no se han estudiado profundamente entonces la cúrcuma lo que tiene el inflama relief es un calmante de los dolores que antiinflamatorio que por siglos la cultura hindú ha aprovechado reconocido y y es apenas ahora que la ciencia moderna lo está verificando cuando los indios los indios llevan más de mil años es que antes de cristo ya la medicina tradicional hindú se practicaba incluso de ahí influyó mucho la medicina tradicional china que también la literatura antes de cristo o sea siglos estamos hablando de que se sabe que esto tiene estas propiedades y es ahora en los últimos 10 años que estamos en la medicina moderna la ciencia moderna descubriendo lo que ya se sabía bueno y muchos de ustedes se están preguntando cómo yo puedo saber qué es lo que necesito qué es lo que necesita mi cuerpo mire yo le voy a dar un consejo usted vaya directamente y vea al licenciado nutricionista Jesse Gutiérrez es una persona muy amable así como usted lo escucha en el programa una persona que atiende con mucho cariño a todos los que van a la farmacia natural en el 3202 Coralway al lado de la tienda Benjamin Moore 3202 Coralway al lado de la tienda Benjamin Moore también lo puede llamar al número de teléfono 305-445-3320 305-445-3320 miles de personas han estado beneficiándose de la sabiduría del licenciado nutricionista Jesse Gutiérrez por más de 30 años estudiando analizando producto por producto y con una garantía si está allí en la farmacia natural de Jesse Gutiérrez es porque ya él hizo todos los estudios todos los análisis para llevar el producto que verdaderamente hace el efecto que usted necesita en su cuerpo yo sé y sabemos que usted no está ni para perder tiempo ni para perder dinero ni para perder o tener falsas esperanzas por eso yo le recomiendo 5 estrellas vaya a la farmacia natural del licenciado nutricionista Jesse Gutiérrez una persona con un prestigio increíble las voces que te traen las noticias las voces que le dan credibilidad a lo que decimos noticias generación news con las voces que te informan no Gracias por ver el video.